Vamos con más información y ahora pasamos a contarles qué es lo que está surgiendo en torno al caso del Hotel Sheraton ubicado en la calle Zapi. Esta construcción que ha roto todos los parámetros urbanísticos porque recordemos que las autoridades únicamente permiten la construcción de dos pisos. Sin embargo, este inmueble, esa construcción, tiene más de 10 pisos. Aparte, se ha advertido que se ha desmontado Andenería Inca que ahora a raíz de una resolución judicial se pide no sólo la demolición íntegra de este mamotreto, también se está pidiendo que se restituya la Andenería Inca que se había desmontado en este espacio para dar paso a esta construcción. Nosotros hemos conversado con los integrantes de la Comisión de Juristas del Cusco y nos advierte que en caso no se llegue a cumplir esta disposición judicial las autoridades podrían ser denunciadas por omisión de funciones. autoridades representantes de la Municipalidad Provincial del Cusco, la Dirección Desconcentrada de Cultura y también integrantes de la empresa constructora. Vamos con esta nota. El 17 de abril se cumple el plazo de 30 días hábiles para que se elabore un nuevo informe para la demolición del Hotel Sheraton y se restituyan los muros incas destruidos. En caso de incumplimiento por parte de la DDC o la Municipalidad del Cusco, las instituciones serían acreedores de los apercibimientos legales correspondientes. La resolución 143 del quinto juzgado civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, emitida el 4 de marzo, tiene carácter de ejecución, debido a la decisión del Tribunal Constitucional que dispuso la demolición de nueve pisos y dos sótanos de la infraestructura que dañó la monumentalidad finca. La omisión a la disposición judicial desencadenaría en la destitución de las autoridades y o funcionarios, y el inicio de los procedimientos legales por desobediencia a la autoridad, refirió la abogada Tika Luizar, integrante de la Comisión de Juristas del Cusco. El 4 de marzo se ha notificado a todas las partes con la resolución 143 que da inicio al proceso de restitución de los andenes incas en forma íntegra. Se ha requerido tanto a la Municipalidad como a la Dirección de Concentrada de Cultura para que cumplan con presentar el informe correspondiente para este objeto. Entonces, al día de hoy ya son 17 días que se tienen y bueno, queda un tiempo restante, ¿no?, para tanto DDC como para la Municipalidad. ¿Quién tiene que elaborar este informe, doctora? ¿Qué instituciones? Los responsables solidarios son la Municipalidad de Cusco y la Dirección de Concentrada de Cultura, el Ministerio de Cultura a través de la DDC. ¿Hay un plazo determinado para ello? Son 30 días que ellos tienen. El plazo ha empezado a correr desde el día 5 de marzo, días hábiles, y vencería el 17 de abril. No haya percibimientos de ley. Este ya es una disposición de ejecución que viene desde el Tribunal Constitucional. No es solamente este juzgado. Este juzgado, ejecutor, lamentablemente, también se ha caracterizado por una demora en el proceso de ejecución, ¿no?, admitiendo una serie de articulaciones a los infractores para generar una demora desde el año 2019. Entonces, en caso de que incumplan, tienen que hacerse acreedores a los apercibimientos legales. ¿Cuáles serían esos apercibimientos legales en caso de no cumplir? Los apercibimientos legales, primero, son un tema de destitución. Segundo, el tema del proceso penal por resistencia a la autoridad. No es solo a la autoridad judicial, sino ya al mandato del Tribunal Constitucional. Doctora Tica, el director de la DDC ha mencionado que va a esperar a la procuraduría de la DDC para ver cuándo, qué decisión toma, que él no puede tomar una decisión particular. ¿Eso es así, doctora? Bueno, nosotros hemos escuchado extraoficialmente de que ya han sostenido reuniones tanto en la municipalidad como cultura con la empresa. Si es que esto se ha producido, nos preocupa sobre manera que ellos sí ya sostengan reuniones y no estén dando cumplimiento a un mandato judicial. En principio, la procuradora simplemente, o el procurador público, simplemente tiene que presentar los documentos, asuntar los documentos, que tiene que cumplir con presentarlos la DDC, ¿no? No hay una justificación. El procurador es un abogado defensor del Estado, no es el especialista técnico que va a redactar el informe, ¿no? El informe lo tiene que hacer la DDC, tienen multiplicidad de funcionarios, ¿no? Entonces, con capacidades más que suficientes durante todos estos años de creación de esta institución. La abogada señala que todavía en el año 2019, el Poder Judicial dispuso la demolición del mamotreto de Zapi. Sin embargo, los propietarios de la construcción, haciendo uso de múltiples recursos legales, buscaron diferentes trabas. Uno de los argumentos soslayados fue la supuesta afectación al Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, el cual fue descartado al carecer de fundamentos. Ante la posibilidad que una vez más se busquen excusas para no llevar a cabo la restitución de los muros incas, sigue en pie la recolección de dinero para costear los trabajos de demolición, así como también se coordina el apoyo de organizaciones que puedan ayudar en las labores de trabajo. Van a cumplir sí o sí, a las buenas o a las malas, y lo van a cumplir. La primera sentencia, si mal no recuerdo, salió en el 2018. El año 2019 salió la última resolución que ya tenía que, en septiembre del 2019, tenía que empezarse la ejecución y a partir de ello los infractores han articulado diferentes mecanismos de defensa para demorar la ejecución. Entre tantos mecanismos de defensa, sus técnicos, sus especialistas y funcionarios rentados por el Estado, presentaron un informe indicando de que si se hacía esta demolición y restitución de andenes, pues se iba a caer Sacsayhuaman, lo que es una situación totalmente absurda, porque hasta la fecha en que se hizo el retiro de todas esas voluminosas cantidades de tierra, nunca se cayó Sacsayhuaman. Entonces, ahora que tiene muros de contención, peor aún. ¿Toda una serie de trabas, en todo caso, para no llevar a cabo la sentencia de juicio? Toda una serie de trabas y de querer borrar con el codo lo que se ha escrito con la mano también de parte de la jueza encargada de la ejecución, porque se dispuso de parte de la sala civil y el inicio de la restitución de los andenes, pero lamentablemente la jueza encargada de la ejecución ha permitido pues esta dilación admitiendo a trámite diferentes articulaciones, ¿no? Y queriendo deshacer un mandato que ya se tenía sobre la restitución íntegra de los andenes. Como Comisión de Juristas, tenemos ya listo para salir a todos los medios internacionales una campaña de recaudación económica que se llama Un Sol por el Cusco, ¿no? Y va a ser a nivel internacional. Está lista a la espera de lo que puedan indicar tanto municipio como cultura. Que eso no ocurra, porque ya es una situación totalmente vergonzosa que tenga que ser el Tribunal Constitucional que disponga que los infractores cumplan con un mandato legal que es la restitución de los andenes incas a los propios funcionarios que están encargados de hacer. Y que ellos quieran invocar, digamos, situaciones económicas para demorar más, bueno, nosotros no lo vamos a permitir, vamos a hacer una recaudación económica y a la fecha continuamos recibiendo la inscripción de ciudadanos y ciudadanas en brigadas de trabajo, también ciudadanos con su maquinaria. Ahora hay un nuevo colectivo de ciudadanos que se están inscribiendo para faenas en los trabajos y si es necesario, pues lo haremos nosotros mano a mano hasta que todo sea restituido, ¿no? Si es que los funcionarios dicen que no tienen tiempo, no tienen tiempo. El integrante de la Comisión de Juristas, Heráclos Cereceda, se pronunció respecto a la postura que mostró el titular de la Dirección de Cultura Cusco, quien dijo que están a la espera de un informe de Procuraduría para iniciar lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. aseguró que se dio un plazo para la entrega de este documento. De acuerdo a la última disposición emitida por la juez, en este caso constitucional, que les da plazo tanto a las instituciones infractoras, en este caso es Dirección Desconcentrada, Municipalidad Provincial del Cusco, empresa e inclusive han trasladado a la misma comisión que dentro de tres días de plazo debían de informar qué instituciones internacionales iban a participar. La Comisión de Juristas ha cumplido por este lado, señalando a ICROM, señalando a la UNESCO, y frente a las instituciones que les han corrido el traslado por tres días, ellos no sabemos si habrán contestado o habrán señalado pues las instituciones que deben de participar. Aparte de ello, les están dando un plazo de 30 días hábiles. ¿Para qué? Para que ellos envíen pues ya el informe relacionado a la demolición y el informe relacionado a lo que es la restitución integral de los muros incas que han sido desmontados en forma irregular. ¿Quién debe elaborar este informe? Cultura. Explicó también que de no elaborar este informe la Comisión de Juristas podría solicitar los folios para que se denuncie por omisión de fusiones y de sacado a la autoridad. Esta denuncia sería interpuesta contra los representantes del municipio de Cusco, Cultura y la empresa. Cultura no elabora este informe, prácticamente se estaría dando cumplimiento a que la Comisión de Juristas solicite los folios, los autos correspondientes para que se denuncie penalmente en este caso por una omisión de funciones y en segundo lugar por desacato a la autoridad, desacato y resistencia. Aquí en este caso estamos hablando ¿quiénes son las infractoras o los infractores? Cultura, municipio provincial del Cusco, empresa que serían los tres llamados. A los representantes, a los titulares. A los representantes. Y ojo, una apertura, ojo, de denuncia penal es causal de vacancia, de destitución. Y eso es lo que nos están sopesando. Aquí no se trata ya de dilatar especialmente estos temas, porque lo que se trata es de darle cumplimiento. Cabe mencionar que ya existe una orden del Tribunal Constitucional para demoler de forma íntegra la construcción del Hotel Sheraton y restituir los muros incas. En este sentido, las instituciones deben evitar dilatar esta disposición. que es el Tribunal Constitucional y ha dicho a Cultura que se deje de estar dilatando aquellos procesos. En segundo lugar, también le he indicado que las instituciones infractoras son los tres y por lo tanto ellos deben de buscar por todos los medios cómo se van a distribuir las responsabilidades. Si bien es cierto, el municipio va a ser digamos va a facilitar el uso de sus vehículos, la dirección desconcentrada pues en este caso tendrá que hacer el informe que corresponda. Y ese es el trabajo que ya la misma el mismo Tribunal Constitucional lo ha manifestado. ¿Y es decir o señalar que tiene que haber un informe de Procuraduría y seguir dilatando? Claro, ya aquí no se debe dilatar. En este caso me parece que estaría poniendo en riesgo el cargo que tiene el señor director de Cultura de la dirección desconcentrada. ¿Por qué? Porque no está acatando una disposición de la máxima autoridad que en este caso es el tribunal.